Buenos días. Hoy vamos a hablar de cómo conseguir el éxito en la escuela secundaria con Hoover High School. Yo soy el señor Mercado. Yo soy un consejero escolar en Hoover High School este año. Vamos a hablar primero de qué es el éxito. Algunos pueden decir que el éxito es sacar buenas notas, entrar en un equipo, ser aceptado en una universidad. Pero el éxito también puede ser equilibrar la escuela y la vida social, involucrarse en algo que te guste, estar contento con sus progresos en la vida, cumplir cualquier objetivo personal o de salud. El éxito puede ser muy diferente para cada persona y depende de ti cómo puedes definir qué es el éxito. Antes de hablar del futuro, vamos a hablar del presente. Vamos a hablar un poquito de promoción del ocho grado. Para los estudiantes que ahorita están en el ocho grado o en el octo grado, tienen que tener una media de dos puntos y buena asistencia. Pueden hablar con su consejero o consejera para asegurarse que vas por buen camino y que tienes los dos puntos y buena asistencia. Y con el éxito podemos hacer muchas cosas para mantener o para agarrar el éxito en la escuela. Unas cosas que podemos hacer es presentarse a la clase preparada y con eso se va a mirar cómo va a hacer la tarea, preparar su mochila con las cosas que van a necesitar para el día que viene. Asegurarte que el Chromebook está cargado o si vas a ir a la escuela, que tienes un cargador para tu Chromebook y el Chromebook contigo. O para el estudiante y mantener las metadeas organizados. Que no tengan sus papeles o tareas y todos en una bola, que los pongan en un folder, que tengan sus papeles, sus lápices, bolígrafos, todos con ellos allí organizados en su mochila o bolsa. También otra cosa que pueden hacer los estudiantes y los papeles es ingresarse a su Class Dojo diariamente. So Class Dojo es como una cita donde los estudiantes y los papeles van a mirar la tarea, si el estudiante tuvo buenas notas en la clase y bien muchas otras cosas que les puede ayudar a los papeles también saber qué está pasando en la escuela. En Hoover tenemos algo que se llama el portal de estudiantes, Sandy, o el portal de papases o padres. Y eso es como el Class Dojo, pero en Hoover. Y también con eso pueden mirar si el estudiante estaba presente en la clase ahora, si necesitan hablar con los maestros o maestras, lo pueden hacer allí en el portal o en el Class Dojo también. Y con eso la asistencia es muy importante. Trata de presentarse o que el estudiante se presente en la clase. Pero si está enfermo, por favor no mande al estudiante a la escuela, especialmente con todo lo que está pasando ahorita. Pero ya sé que a veces el estudiante no va a poder ir a la escuela porque no tiene reyte o no se siente bien. Y por esas razones sí están bien, pero tratenlo mejor que el estudiante vaya a la clase todos los días. Entonces ahorita voy a hablar un poquito más de Hoover High School y los recursos y apoyos que tenemos aquí en Hoover para ustedes y los estudiantes. Perdón. El lema de Hoover es Who Ride. Estamos aquí en City Heights. Hay como 2,100 estudiantes y tenemos 5 academias. So un poquito más sobre Hoover. Hoover está como 7 minutos de Darnell Charter. Somos una de las mayores escuelas secundarias de la zona. Y ofrecemos una variedad de recursos escolares y comunitarios para ayudarle a alcanzar el éxito y también para los estudiantes. Entonces aquí tenemos unos poquitos de los requisitos para graduar de Hoover. El estudiante tiene que mantener los dos puntos en los grados 9 hasta 12 y también necesita 44 créditos. Y va a necesitar 6 créditos en estudios sociales, 8 en inglés, 6 en matemáticas, 6 en ciencias, 2 en las bellas artes, 4 en el idioma del mundo. Y si el estudiante ya sabe otro idioma, también pueden tomar la prueba o examen low. Y eso es el language other than English exam para estudiantes que ya saben otro idioma. Van a necesitar 4 créditos en educación física y 8 en sus operativas. En total, otra vez van a necesitar 44 créditos para graduarse. Pero aquí en Hoover tenemos muchos, muchos apoyos para ayudar a los estudiantes para todos sus grados y sus puntos que necesitan para graduarse y ir a la universidad o ir al trabajo. Aquí hay un empleo en el horario de un estudiante que está en el 9 grado. Y aquí van a mirar que van a tomar sus clases de inglés, matemáticas, su idioma, su educación física y también unas objetivas. En algo que depende de la academia, va a cambiar un poquito. En este empleo es para la academia de salud que vamos a hablar un poquito en la presentación. Vamos a hablar de unos recursos que tenemos en Hoover y unos apoyos que les van a ayudar a los estudiantes y a las familias a ganar éxito durante su tiempo aquí en la secundaria. Aquí tenemos los 5 consejeros escolares. Cada consejero va a trabajar con una academia. Tenemos a la Ms. Muñoz, Ms. Pringle, el Sr. Zavala, la Sra. Romo, la Sra. Holmen. Y los 5 trabajan en las diferentes academias. Y también tenemos al Sr. González y al Sr. Pérez que también son consejeros. Pero ellos van a trabajar más con todos los estudiantes que necesitan un poquito más apoyo afuera de la clase. Aquí tenemos 3 de nuestras 5 academias. La primera que voy a hablar es la Academia de Salud y Comunidades Más Anodables. Y esta academia se centra en los profesionales sanitarios y de salud. Así que si su hijo o hija quiere ser una enfermera, esta academia va a ser perfecta para este estudiante porque van a hablar mucho del cuerpo, cómo trabajan las diferentes partes del cuerpo, qué cosas pueden ser para vivir vidas más anodables. Y también van a trabajar en un hospital durante su año final en la preparatoria o secundaria, perdón. Y también tenemos la Academia de Lectura, Medios, Comunicación y Artes. Se dice ALMA. Y esta academia apoyan a los talentos creativos, incluidos en el periodismo televisio. Para los estudiantes que quieren trabajar con las noticias, que quieren ir a las artes o quieren trabajar con diferentes medios de comunicación, la Academia de ALMA es una perfecta academia para estos estudiantes. También tenemos la Academia de Justicia Social y en esta academia educan, organizan y defienden la acción social positiva para uno mismo, la familia, la comunidad y el medio ambiente. Las últimas dos academias que tenemos es la Academia de Construcción y Ingeniería Sostenibles. Y en esta academia van a trabajar con construcción, la ecología, la conservación y el medio ambiente, y también ingeniería civil. Y el último tenemos la Academia de Información y Tecnología, y esto se centra en los conocimientos, tecnologías más avanzados. En Hoover, la salud es muy importante para los estudiantes y las familias, y juega una función muy grande en el éxito. Por eso, Hoover ha establecido fuertes apoyos en relaciones con la salud en el campus y virtualmente también. El primer curso que tenemos es el Centro de Bienestar, y es con la señora Ms. Octon. En este centro, pueden hallar apoyo con diferentes cosas. Es un espacio inclusivo para los estudiantes, un espacio positivo. Si necesitan ayuda con actividades de calma, ejercicio, si están sintiendo un poquito ansiedad, si necesitan alguien simplemente para hablar, pueden ir a visitar Ms. Octon. También es un espacio bien calmado en el campus. O sea, allí van a hallar sillas para relajarse y más apoyo si necesitan. Tenemos la oficina de salud, y la oficina de salud hace bien muchas cosas para los estudiantes y las familias. Si necesitan mirar a un doctor, ellos les pueden dar el número y conectarlos con la maestra clínica. Si necesitan apoyos virtualmente durante este tiempo de la pandemia, le pueden llamar a esta oficina. Si quieren agarrar su vacuna de COVID-19, pueden también llamarla a esta oficina y agarrar apoyo con eso también. Esta oficina va a servir mucho para nuestros papás, los estudiantes y la comunidad de Hoover. También tenemos a Rady Children's Hospitals, y ellos dan servicios de salud mental para el campus de Hoover, y también para los papás. Si necesitan ayuda a agarrar medical o en seguridad, pueden ir allí con Rady Children's Hospital, y ellos también los pueden ayudar con agarrar esos apoyos. La única cosa es que si necesitan apoyos de Rady Children's Hospital, necesitan primero contactar la consejera o consejero del estudiante. Otra organización que tenemos aquí en Hoover es Mending Matters. Mending Matters es un recurso gratis para nuestros estudiantes, y Mending Matters es un grupo de terapistas que están aquí en la escuela. Y dan apoyos uno a uno en grupos, hacen diferentes programas durante el año, tienen grupos para soportar. Y también pueden ayudar a estudiantes durante este tiempo virtual también. Y otra vez, este recurso sí es gratis, o si usted o su estudiante necesita un poquito más de apoyo con su salud mental, este es un perfecto recurso para agarrar. Un poquito más de los recursos para los estudiantes, tenemos clubes y deportes. Hoover tiene como cerca de 50 deportes y clubes diferentes para disfrutir. Participando en estos clubes o deportes, ayuda a los estudiantes a tener más probabilidades de aprender competencias como gestión de tiempo, dotas de mando, comunicación, y cómo trabajar en un equipo. Todas estas habilidades claves llevan a los estudiantes o los puede llevar al éxito. También tenemos otro apoyo aquí en campus que se llama Hoover Community Connections. Y Hoover Community Connections es una colaboración de más de 20 organizaciones que trabajan juntas para asegurarse de que todos los estudiantes en Hoover tengan conexiones, recursos, y oportunidades para definir y lograr su propio éxito. Aquí está la lista de todas las organizaciones que están aquí en Hoover para ayudar a los estudiantes. Muchas de estas organizaciones quieren que los estudiantes piensen cuando los estudiantes están en Hoover hasta que se gradúen. Y otra vez, ellos tienen bien muchos recursos para conectar a los estudiantes a la escuela y con la comunidad. También tenemos recursos para los padres. Yo pienso que el apoyo y la colaboración con los padres es crucial. Es muy importante que los padres tengan una voz en lo que está pasando en la escuela. Aquí tenemos organizaciones como la Sesión de Padres y Maestros, PTA. Y también tenemos la Institución de Padres para la Educación de Calidad. Que están aquí en Hoover y son dos organizaciones que los padres pueden ir allí y hablar con papáses, con otros maestros, administratores, y a ver qué está pasando en la escuela, cómo lo podemos apoyar a los estudiantes más, cuáles temas están pasando, y otra vez, cómo vamos a soportar la comunidad de la secundaria. Aquí tenemos un poquito más de recursos para las familias. Tenemos un programa de tratamiento para drogas para adolescentes. Tenemos un grupo de duelo. Tenemos servicios de empleo. Preventación de violencia doméstica. También tenemos un programa para asistencia a la mentira. Si necesitan comida, necesitan más apoyos allí en la casa, aquí son unos que tenemos aquí en Hoover que les puedo ayudar. Y si quieren saber un poquito más de Hoover, los puedes visitar aquí en esta página. Ya está en español todo. Si van con esta cita, ya todo se va a mirar en español. Y si usted está interesado en que su estudiante asiste a Hoover, pueden visitar nuestra página de elección. Y aquí les va a llevar a una página que es una aplicación para que su estudiante vaya a Hoover el año que viene. ¿No hay unas preguntas o aclaraciones que necesite?